La vida aquí se vive bien, el mar la brisa vibran bien Acostada en la arena, dejar los problemas me hace pasarla bien En esta marca estoy muy bien, un coctelito va muy bien Y en las olas que suenan tu mar, una siesta me hace pasarla bien Pero tú no sabes, que eso sí no sabe, si no está mi corazón Adivinándote, gritándote alrededor Pero tú no sabes, que eso sí comparte lo que está en mi corazón Abrazándote y mirándote a la luz del sol Déjame invitar, que te déjame tener Quiero regalar, lo que está atrás, la ayuda nos ofrece Y hoy voy a llamar, voy a convencer Y que estemos solos, para que nada nos da gente Yo quiero que esta noche tú y yo, bailemos con las olas Y este amor, sea para ti, solo para ti Yo quiero que este nuevo amanecer, comience con el roce de tu piel Y sea para ti, solo para ti Déjame invitar, déjame tener Quiero regalar, lo que está atrás, la ayuda nos ofrece Y hoy voy a llamar, voy a convencer Y que estemos solos, para que nada nos da gente Vejame invitar, que esta noche tú y yo, bailemos con las olas de este amor Y sea para ti, solo para ti Yo espero que este nuevo amanecer Comience con el roce de tu piel Y sea para mí, solo para mí